¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un truquito para evitar los labios resecos. Cuando nos sentimos así como que los labios con los cueritos horribles que como que te pullan y son súper incómodos, simplemente aplicamos azúcar y miel. Los batimos y no los aplicamos. ¿Por qué azúcar? Porque el azúcar actúa como expoliante y va a hacer que se retiren todos esos cueritos de los labios o también llamado piel muerta. No me gusta llamarlo así porque es como que da asquito. Y la miel hidrata y pone la piel suavecita de los labios. Entonces una cosa te quita los cueritos y la otra te pone los labios suavecitos. Así que vamos a hacerlo y luego a probarlo. Lo primero que vamos a agregar va a ser el azúcar. Agregamos dos cucharadas pequeñas y ahora vamos a agregar una cucharadita de miel. Batimos todo muy muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Listo, vamos a probarlo. Queda así como una pastita. Vean. Queda así como una pastita. Se ve como extraño. Pero bueno, eso nos lo aplicamos en los labios y lo frotamos con pequeños círculos por unos 3 minutos aproximadamente. O sea, se lo aplican, lo frotan un rato y se lo dejan 3 minutos. Luego se lo retiran con abundante agua y listo. Esto lo pueden hacer dos o tres veces a la semana y los van a mantener los labios súper hidratados, súper lisitos, espectaculares. Esto sí lo he practicado yo ya varias veces y de verdad me gusta muchísimo. Quería mostrárselo a ustedes. Vamos a aplicarlo. Listo, me lo voy a dejar así un rato para que penetre la miel en los labios. Luego, cuando se lo estén quitando, se lo quitan de nuevo con movimientos circulares para que el azúcar le folie mejor los labios. Listo, ya me lo retiré. De verdad me gustan muchísimo los resultados. Quedan los labios súper suavecitos. Quedan un poco rojitos porque al exfoliártelos también te mueve la circulación y hacen que queden más rosaditos. Me gusta mucho que sean ingredientes naturales, pues no es tóxico ni como es en los labios. Si te lo aplicas y se te va un poquito hacia adentro, no hay ningún problema. Además que es delicioso, azúcar. La miel es espectacular. Así que bueno, espero les haya gustado, les sirva. Me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Se suscriban si son nuevos a mi canal y le den al botoncito me gusta. Un besote y hasta la próxima.